¡Hola! La primera producción Voy a poner eso en adelante si quieres Sí Muy pendiente Solteres y compromiso ¿Verdad que sí? No No Muchachas Muy pendiente Le doy el paseo ahora a mi compañera Michelle Simón También acompañada Michelle ¿Por qué confía esa cara? Yo también estoy acompañada a un artista internacional Que también es modelo, que también es Actor, que también es presentador Y que también es cantante ¿Qué casualidad? ¿Pero qué será? Más adelante vamos a descubrir Pero es que hay otra sorpresa todavía guardada por ahí ¿Cómo estás Gareth? Él es Gareth, bienvenido Mi nombre es Gareth López ¿no? Muy feliz de estar acompañando acá en la mañana Más adelante vamos a conversar Sobre un proyecto musical súper interesante Y sobre todo lo que están haciendo en nuestro país ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedica? Eso lo descubriremos en breve Pero ahora está por allá otra que está bien acompañada ¡Qué coincidencia Rosetta! ¡Qué coincidencia Michelle! Sumamente bien acompañada de otro artista internacional ¿Qué es modelo? ¿Qué es presentador? ¿Qué es cantor? ¿Qué se puede pedir? Por favor, vengan a la compañía de Josie, Josie Mar López Hoy vamos a estar acompañando en el programa Y te dejando por una bella canción Bienvenida para mamá Gracias, muchas gracias Feliz momento de compartir conmigo Y feliz Y bueno, muy feliz Y bueno, muy feliz Bueno, más adelante vamos a hacer una sorpresa con Josie Pero de una vez vamos a dar la bienvenida a dos guapetones Que también nos acompañan ¡Agui! ¡Gracias!